Continuamos, amigos, en Desayunos Informales 951 y ya estamos conversando muy amenamente con nuestro próximo invitado, a quien ya vamos a recibir, Leo. Sí, se trata de un profesor y escritor estadounidense, Seth Michelson, que lleva 20 años trabajando en las cárceles de Estados Unidos, dando talleres de poesía. Va a repetir la experiencia ahora en Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Un placer. Gracias por acompañarnos, Seth. Gracias. ¿Cómo se juntan talleres de poesía y cárceles? Es algo que no es muy habitual, por lo menos aquí en Uruguay, pensar que eso puede existir. Bueno, claro. Yo creo que la poesía es para todos, como dice el poeta saboreño Roque Dalton. Creo que el mundo es bello y que la poesía es como el pan de todos. Entonces, trabajo a través de la poesía y gracias a la vida he tenido mucha suerte en encontrarme con gente muy buena en las cárceles y más allá de las cárceles. Porque, como les digo, hay un dicho mexicano, de poeta y loco, todos tenemos un poco. Entonces, todos somos poetas, en mi opinión. Y por eso me invitaron a la cárcel hace 20 años en Nueva York y sigo trabajando con gente privada de libertad. Y la experiencia, o sea, los resultados de esa experiencia, ¿cómo los podrías, digamos, calificar o cómo te referirías a los resultados que has visto en las personas que están en cárceles y que han participado de tus talleres? No solo en los talleres que hacen las cárceles, sino que nos contabas también que después para pasar a la vida en libertad y reintegrarse a la sociedad, también ustedes trabajan en eso, ¿no? Sí, 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 seguro. Gracias. Es una experiencia transformadora. Como un filósofo francés que me gusta mucho, dice que la poesía puede tallar el corazón, revelar el corazón. Y eso nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y también compartir nosotros con los demás y entender el otro. Es una forma radical de escuchar a otras personas. Claro. Entonces, forma comunión. Y a través de esta idea podemos destilarnos, entendernos mejor y cambiar nuestra forma de existir en común, ¿no? Y la poesía nos ayuda en eso, creo. ¿Cómo es el momento en el que vos entras a la cárcel, llegas y hablas con las personas que están allí, les contás qué es lo que vas a hacer, cómo te reciben? Por suerte siempre me han recibido bien. Por lo menos, si lo digo de chiste y también en serio, es una forma de no estar en la celda. Claro. Es una forma de pasar tiempo. Pero de forma más sincera, es una forma de existir en común de una forma alternativa, de existir en un mundo afectivo diferente. No es el mundo de los órdenes, todo preprogramado, impuesto. Es un momento para liberarse, por lo menos emocionalmente y verbalmente, y compartir en eso y formar una comunidad alternativa entre la gente privada de libertad. Pueden ser de pandillas diferentes, pero siempre les digo, en el taller somos poetas, una comunidad de poetas. Y nos juntamos así y nos tratamos bien, porque somos artistas trabajando en común. Y nos conocemos poco a poco y forman amistades que sin poesía no hubieran sido posibles. ¿Y te sorprende lo que encontrás ahí, el material que se llega a producir? Claro, sí. Muy buena pregunta, porque siempre me siento egoísta de una forma, porque gozo de estar con ellos. Es un privilegio, ¿no? Porque puedo entrar y salir. Pero ellos me han enseñado mucho. Es una colectividad, ¿se dice? Sí, un colectivo. Un colectivo. No lo quería decir porque mi esposa es porteña. Colectivo es el ómnibus. No quería decir que es un colectivo, pero un colectivo de artistas trabajando en común. Entonces, yo me formo parte y aprendo mucho de ellos, porque he trabajado, por ejemplo, puedo mostrar un libro. Sí, bueno, ese es el libro que publicaste en 2017, Women in America. Sí, sí, mostrarlo nomás. Eso tiene una compilación de todo el trabajo que has hecho traducido también, ¿no? Sí. Es un poemario bilingüe, una antología de tres años de trabajo en una cárcel de niños privados de libertad en un centro de detención que son refugiados, niños sin acompañamiento y sin documentos en Estados Unidos. Es un centro, tienen entre 13 y 17 años y me invitaron a dirigir talleres con los niños y me han enseñado mucho. Tienen mucha chispa y son todos muy poetas y un tercio de ellos analfabetos, pero no importa, como les dije antes, ¿no? De poeta y loco, todos tenemos un poco. Y les digo siempre, ustedes pueden escribir, tienen poesía en el corazón y este libro lo muestra al mundo. Y ahora vas a estar unos meses acá en Uruguay trabajando en las cárceles con esto mismo que haces en Estados Unidos. ¿Cómo surge esa posibilidad? Gracias a la Fundación Fulbright. Una coordinadora, la directora acá de las Américas se llama Patricia Vargas y ella me ha ayudado a organizar mi beca Fulbright y gracias a la Universidad Católica de Uruguay me recibieron el director de Humanidad, Facundo Ponce de León, el doctor, me invitó y con el doctor Leandro Delgado estoy trabajando para enseñar a través de la universidad también un taller que serán los miércoles por la tarde, después del día laboral. Y los invito a todos ustedes mirando eso, a participar. Es algo abierto al público y podemos trabajar en eso también. Pues trabajaré en las cárceles el lunes, trabajaré en la comunidad uruguaya el miércoles por la tarde. La ausencia de, tú decías la poesía es belleza, ¿la ausencia de poesía juega un rol en por qué la gente llega a la cárcel? Muy buena pregunta. Podría ser de cierto modo que la poesía no va a transformar el mundo en términos directos, pero es una herramienta de cierto modo, ¿no? De pensar a lo nuevo, lo diferente y no tener temor de lo diferente, de lo otro. Un mentor mío, falleció hace cuatro años, el poeta Thomas Lux, Thomas Lux, tiene un poema que me encanta que se llama Tarántulas en el salvavidas y lo pueden buscar en traducción, en castellano, en línea. Y dice una frase muy hermosa que me gusta, siempre se ha quedado conmigo. Ese momento poético importante es el en que cuando tu confianza en la justicia se une con tu confianza en los sueños. Es decir, que podemos pensar otro mundo, no tenemos que tener tanto sufrimiento, llanto, dolor, escasez. Podemos pensar otros modos de existir, en nosotros mismos y en común y así poco a poco comenzar a transformar la sociedad. S. Michael Son, muchas gracias por la entrevista, mucha suerte en el taller. Un placer. Gracias por recibirme. Un gran honor para mí. Gracias. Bueno amigos, con esta entrevista nos vamos ya y los dejamos con la segunda mañana de Desayunos Informales. Gracias por acompañarnos como siempre.